Ya no soy Nibia, so tu buig un chito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan nena soy como derrito Es mal de ojo como mandame el loquito Estai loquito Todo, mandame a loquito Yo lo es de mi lado, te te digan que nací 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 No va a ser mi carrera en tener hits Tengo hits porque yo senté la base Ya no tengo nada más que decir Pa' decirle hace falta mucha clase Mi pico está duro, te marea Hasta tu mamá lo tararea Que manda que me tira la mala Si jara que me tira la buena Habla bushi y todo lo que dice fasea Y mi mica pe la ola de Corea Habla bushi y todo lo que dice fasea Y mi mica pe la ola de Corea La ola de Corea La ola de Corea Yo no soy un hibia, soy tu bicochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito Es mal dejo que me manden malo quito La ola de Corea 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 La ola de Corea